Bueno, vamos a la mesa de interlínea semanal, los temas se agolpan, se amontonan. Gracias a Javier Bravo, a Carmen Martínez por incorporarse a esta mesa de análisis. Yo diría que hay que cerrar los comentarios que hemos hecho a lo largo de la semana sobre el tema de San Miguel de Allende. Sobre todo esta visita que hizo Carmen, donde recuperamos otro ángulo de las cosas. Estos testimonios de personas que vieron llegar camionetas sin torretas de ninguna clase y que empezaron una balacera en una zona que pareciera muy aislada, pero que cuando uno ve el mapa de Google está rodeada de desarrollos, de fraccionamientos, de fincas recreativas, de granjas. Bueno, pues no es el desierto, ni mucho menos. Es un lugar con tráfico, una carretera con muchas comunidades, cerca de un estado tonilco, con restaurantes y puestos de comida por ahí, pero que vivió un infierno ese viernes y sábado por la madrugada. De un operativo confuso, difuso, opaco, donde las corporaciones federales que actúan en la zona, como la Policía Federal, las municipales, como la de San Miguel de Allende, no tuvieron ninguna noticia de que eran aisladas, se encapsuló todo lo que pasaba ahí. Y luego el asunto detona, pues porque hay tres niños muertos, porque si no, si hubiera pasado como en Dolores Hidalgo una semana anterior, donde tres delincuentes, presuntos delincuentes, fueron muertos por los mismos elementos del GERI y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues probablemente hubiera sido un hecho más ahí en la contabilidad de esta, del incremento de la violencia en Guanajuato, que hoy vemos que también se debe a la actuación de la policía, que en Guanajuato también las policías están contribuyendo al conteo mortal y de víctimas mortales. Bueno, te daría la palabra, Carmen. El otro tema que quiero que abordemos después es el contexto económico, el contexto de migración, el contexto de industria automotriz, Toyota, Honda, etcétera. Creo que todo está conectado, ¿no? Sí. Pero empezamos con San Miguel de Allende. Pues, bueno, en esta ocasión fuimos a San Miguel leyendo de nueva cuenta a revisar qué avances había, pues no tanto en la investigación, porque hemos visto que las autoridades mantienen esta postura de ya ni siquiera respetar que nunca lo hicieron, este asunto del presunto culpable, sino de dar por hecho que Antonio había sido el asesino de estos tres niños, sino más bien revisar cómo iba la situación, si la finca todavía estaba cercada, ya nos dimos cuenta que sí. Y encontramos otros panoramas, otros aristas de esta tragedia, ¿no? Que es, por ejemplo, la gente que sale perjudicada de manera indirecta. Y, bueno, ya ahorita también estamos viendo que, por ejemplo, Juana y la familia, pues no han querido hablar ya, porque tienen la indicación tanto del abogado como también la indicación del alcalde, Ricardo Villarreal, que, bueno, vimos que desde las primeras manifestaciones o cuando se estaban dando estas marchas, él sale a solicitarles que, por favor, ya no hagan más manifestaciones, ya no hagan más marchas. Y este asunto se ha ido respetando. Yo creo que, pues ahí con el intercambio de te doy el abogado, tú, por favor, ya no das más declaraciones, mantén la cosa tranquila. Que, bueno, esperemos que sea un tema que no se suelte, ¿no? Porque a veces tiende a pasar que conforme van pasando los meses o los días, uno se va medio olvidando. Este caso no se va a cerrar fácilmente, porque hay procesos judiciales de por medio. Pero además yo creo que el ingrediente político va a ser un detonante y algún, digo, detrás del abogado Heredia y de la petición a la familia está Ricardo Villarreal y seguramente Luis Alberto Villarreal, ¿no? Y en el PAN también se vienen procesos. Eso a mí sí me parece delicado y peligroso, porque la politización de la que se quejaba tanto Samarripa en la entrevista con Carmen Aristegui, aludiendo a Miguel Ángel Chico o Bárbara Botello, que han hecho posicionamientos en el Senado, va a venir por el lado del PAN, contrariamente, ¿no? Bueno, y finalmente el ingrediente social. Es algo que convulsionó a la sociedad sanmiguelense, que es activa, que es crítica, que es proactiva y que, digo, finalmente fue la que provocó ese repudio de parte del alcalde. Yo creo que, cada vez que avanzamos un poco más en estas investigaciones, en la revisión del área, surgen muchos detalles que vuelven todavía más inconsistente la versión de la Procuraduría, la vuelven más increíble, la vuelven todavía más confusa de un procurador que desde un principio yo creo que se entregó a una versión, difícilmente va a recular. Tendrá que ahora tratar de sustentar una versión que entra con diversas dudas y yo creo que ese es uno de los grandes aportes de estas últimas investigaciones que hicimos en Zona Franca y que otros medios también comenzaron a realizar, que empiecen a chocar. Y destacadamente News San Miguel, que no ha dejado el tema. Y un reconocimiento para ellos totalmente porque esas constantes indagatorias que han realizado y que han difundido a través de su portal, pues finalmente nos han dado la posibilidad de llegarnos de más información, de tener quizás más nortes de dónde comenzar a revisar todavía los ingredientes que se han vertido sobre el asunto. Y hay diversos elementos. Yo creo que había una importante lista que consignaste en la información que publicamos el día de ayer que tiene que ver con la estructura de la finca, cómo está ubicada, cómo está conectada. Este asunto de las salidas que mencionaba Carlos Samarripa, son datos importantes que él utiliza para argumentar un operativo que todavía no está justificado. Un operativo que él argumentó se realizó por un reporte de detonaciones de arma de fuego. Es decir, no habría ninguna orden judicial que permitiera o que justificara la entrada de los agentes ministeriales. Y con esto lo que quiero llegar es cada vez que se vuelve más dudosa la versión de la Procuraduría se vuelve directamente proporcional a la necesidad de revisar, investigar si no lo hace la Procuraduría lo puede hacer alguna otra entidad externa la actuación de los ministeriales, el cumplimiento de los protocolos. Todo esto que tiene que llevar consigo un operativo de esta naturaleza con tal cantidad de detonaciones de arma de fuego. Eso es lo que finalmente se desprende de todo esto y que corre de manera paralela y no tiene nada que ver con el proceso judicial que lleva Antonio Luna en este momento. Entonces, yo creo que todo eso el escudarse finalmente en un proceso judicial como ocurre sistemáticamente cada vez que hay algún asunto delicado en las manos de la Procuraduría yo creo que no, no tiene cabida cuando tienes una actuación que además se ve tan dirigida y tan orquestada en un ataque directo hacia una finca viendo la cantidad de impactos que se tuvieron la oportunidad de registrar y que tuvimos la oportunidad de conocer a través de las fotografías y de los videos que se recabaron en el lugar. Creo que eso es lo que nos queda en este momento y yo creo que una demanda que queda también ahí sobre la mesa. Bueno, sí, vamos a enlazar en un momento más a Carmen Pizano en Guanajuato porque entiendo que hoy tuve la oportunidad de platicar con Carlos Amarripa vamos a hacer esa llamada un Carlos Amarripa que estuvo activo y tuvo un activismo mientras arreciaron a nivel nacional las notas donde se hablaba directamente de la muerte de los tres niños y el operativo policial estuvo con Denise Merkel estuvo en otros foros estuvo con Carmen Aristegui pero que luego se replegó y que con los medios de Guanajuato ha tenido episodios muy puntuales bueno, se le ha también abordado en algunos eventos públicos pero básicamente la rueda de prensa de aquel viernes y tenía más de una semana yo creo que sin aparecer hasta hoy. Las preguntas subsisten y el mismo quedó de estar aquí para aclararlas como decíamos al principio en esta oferta que hizo que hasta ahora es muy complicada de que se concrete por parte de ellos porque nosotros estamos abiertos el día que el día recibimos aquí y platicamos así como estamos hablando qué pasó con esto qué pasó con lo otro por dónde se escaparon si no hay puerta de atrás y además hay una barra enorme etcétera las dudas que surgen solo de ir a visitar el terreno que es una parte que nos toca como tarea a los periodistas poner en duda las versiones oficiales y gubernamentales simplemente yendo al lugar de los hechos y haciendo que surjan las preguntas el expediente judicial será otra cosa será tarea del abogado heredia que creo que le sobran los instrumentos jurídicos para encontrar fallas en la argumentación de la procuraduría pero la otra visión es esto saber cómo están operando nuestras fuerzas de seguridad cómo están impactando en la vida de Guanajuato en la de sus habitantes cuando son quienes deberían otorgarnos toda la confianza del mundo para saber que nos protegen de amenazas que además crecen en este momento Guanajuato es todavía un sitio más peligroso de lo que era hace un año o dos años tenemos a Carmen a ver ¿cómo estás Carmen? ¿escuchamos todos acá? sí bueno Carmen tuviste la oportunidad hoy de platicar con el procurador Carlos Amarripa sí sí también pudimos platicar con el procurador de la provincia del estado nuevamente con este tema de el operativo de la amplia de la cienillita de San Miguel de Allende y bueno ya con la actitud mucho más relajada se podría decir ¿más relajada? sí sí ya ya al menos nos contestaba a los cuestionamientos incluso quería bromear cuando le preguntaba yo el caso San Miguel de Allende me respondió San Miguel de Allende es una ciudad turística muy segura donde tenemos una gran población de extranjeros residentes algo así me respondía pero también lo cuestionamos sobre las armas las armas decomisadas y los decomisados a mí que he estado cubriendo ruedas de prensa y entrevistas todavía no me queda claro de manera exacta cuáles son las armas cuántas son y los automóviles que él anunciaba con Carmen Alistelli que se habían decomisado y que yo en los audios de las entrevistas no he encontrado todavía entonces le decía le decía yo bueno ya escuché los audios pero por favor le pido que me vuelva a recordar para poder informar de manera correcta cuáles son estas armas cuántas son al igual que los vehículos él dijo que también iba a revisar los audios y que después nos iba a pasar la lista incluso nuevamente bromeando le dijo le puedo pasar hasta la serie de cada una de las armas que fueron decomisadas no estaría mal no estaría mal porque las podemos rastrear hasta el operativo rápido y furioso estaría bien pero seguimos a la espera eso fue en la mañana alrededor de las 10 de la mañana cuando platicamos con él se comprometió a enviar esta lista tanto de las armas como de los vehículos que aseguraron pero también le preguntamos dos cosas de manera muy completa la primera hasta el momento en la carpeta de investigación se ha integrado la declaración de los policías ministeriales y esta supuesta declaración firmada por Juana Luna que no hizo de manera oral como que ya fue por escrito pero Carmen Martínez mi compañera publicaba ayer esta nota donde los vecinos aseguran que los presuntos delincuentes no estaban el viernes ya nada más estaba la familia de Antonio le preguntamos a procurador los hombres de las camionetas digamos ni siquiera sabemos si son delincuentes o no bueno así por eso los presuntos delincuentes no pero los hombres de las camionetas ya no estaban el viernes entonces le preguntábamos a Carlos a Marripa si se van a integrar dentro de la carpeta de investigación otros testimonios porque hasta el momento solamente están en los policías ministeriales y aparentemente desde Juana que le hicieron firmar y que contrapone completamente la versión que ha hecho ok que está armado de manera pública ante los medios de comunicación y su respuesta volvió a ser evasiva y dijo todos los datos de prueba van a ser integrados bueno dentro de estos datos de prueba estarían los testimonios que puedan aportar los testigos o los vecinos que estuvieron ahí este día todos los datos de prueba que nos puedan llevar a esclarecer el caso van a ser integrados tres veces le repetí la pregunta tres veces me contestó lo mismo y nada más me dijo se lo vuelvo a contestar todos los datos de prueba y dije díganme sí o no dijo absolutamente esto ya me da ni entender entonces si van a tomar en cuenta testimonios de a mí más bien me da idea de que no carmen porque va a decir ese no es un dato de prueba están demasiado lejos no saben lo que vieron etcétera bueno 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 si pudiera entonces eso fue un cuestionamiento a Carlos San Marristo de entrada y también se le cuestionó sobre esta que el cuerpo de uno de los niños tenía dos disparos aparentemente tenía dos disparos una nota publicada por el diario AM y se le preguntó entonces Carlos San Marristo solamente dijo que no podía él tomar en cuenta una declaración de un testigo que no ha sido identificado y que y que no se confronta a una verdad sino que él le ha presentado datos de prueba con sustento con sustento científico y que y que él puede tomar una nota periodística para por ejemplo pedir la expulsión ¿no? del cuerpo que ya está la necroncia dada y que no conoce quién haya sido este testigo que señala que el cuerpo tenía dos disparos y no uno como él declaró en un inicio que tenían los tres menores de edad entonces bueno ya un poco te puedo decir que un poco más flexible a contestar los cuestionamientos Carlos San Marristo pero aún así quedan bastantes dudas y no no pues no los podremos ir despejando hasta que se vaya dando a conocer más y dudas sobre el operativo en sí mismo ¿no? a mí me quedan muchas dudas sobre por qué a una llamada bueno primero saber cuántos disparos hubo previos a que llegaran las fuerzas del estado si hubo o no si solamente alguien vio a gente con armas de qué teléfonos llamaron porque eso lo debe registrar el 911 había pocos teléfonos en la zona hay cuatro o cinco lugares donde se pudo haber llamado con celulares esos son datos científicos como les llamamos a Marripa que no estaría mal conocer y luego llega un comando fuertemente armado de policías de fuerzas especiales del estado a atender ese reporte en León han ocurrido pero es cosa si nunca ha llegado un comando del Gering Sí, sí, sí exactamente sí, pues quedan muchas dudas muchas lagunas dentro de esta investigación pero pues bueno veremos en la próxima audiencia y ojalá ya pueda ser pública para que podamos estar presentes tanto viendo el desempeño del abogado defensor como los argumentos propios que hubierta la Procuraduría de Justicia del Estado Bueno pero ya señor Ripo está cuidando un poco su imagen pública de no hablar solo bonito a los periodistas de la Ciudad de México y feo a nosotros que bueno pues algo se avanzará sin duda por lo menos para hacer menos ríspido el diálogo con el Procurador Ya un poco un poco Arnoldo la verdad es que hoy sí me sorprendí esa parte más que sus declaraciones porque regularmente es poco amable con los medios locales y hoy fue más asistible si lo esperamos como una hora porque habló con medio el mundo ahí estuvo hablando con Ricardo Ortiz el alcalde de Irapuato como 30 minutos después fue con Juana de la Cruz y con Enrique Avilés hablar otros 25 minutos y después ojalá Avilés haya aprovechado para decirle que nos interesa mucho una entrevista con él porque dice que no lo encuentra ¿qué evento era Carmen? ¿qué evento era? fue la instalación del Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres ahí también se firmó un convenio de colaboración entre el Poder Social y el Ejecutivo para evitar la conciliación en los casos de violencia de género de violencia de género exactamente donde la docente considera que la mujer está en estado de vulnerabilidad entonces ahí ya no va a haber posibilidad de conciliación porque bueno antes la justicia alternativa que es como acortar los procesos judiciales entonces ahora ya no van a entrar este tipo de casos cuando está violencia de género cuando así lo considera el juez que la mujer está en estado de vulnerabilidad por la firma del convenio y se instaló fue la primera sesión de trabajo de este Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y estuvo prácticamente todo el gabinete legal muy bien aquí están Carmen y Javier no sé si tengan nada más un comentario rápido me pareció interesante de esta firma no estuvo el Procurador de los Derechos Humanos Raúl Mostero de Al aunque en la lona bueno ¿cómo se llama? su logotipo aparecía en el ciclorama que pone sí ciclorama exactamente en el ciclorama estaba el logotipo de la Procuraduría de los Derechos Humanos lo representa el gobernador el gobernador puede representarlo muy bien él lo nombró no estuvo presente en esta primera sesión y ahí fue donde pudimos platicar con Samarit aquí están Carmen que a lo mejor quieren platicar contigo también Carmen ¿qué tal Carmen? buenas tardes oye pues yo nada más preguntarte sobre precisamente esta actitud de Carlos Samarripa han sido diversos los encuentros con los medios de comunicación ahí es donde él apuesta y donde él se ampara de decir que ha estado abierto a todos los cuestionamientos pero bueno estar dispuesto a hablar con los medios no es lo mismo a tener la apertura a contestar todas las preguntas quizás mejoró su postura pero en este último encuentro ¿detectas tú algún dato nuevo uno más de los tantos que ha agregado en este último encuentro con los medios de comunicación o ya ha reservado digamos ya no vamos ya no hace ya no hace revelaciones reconstrucciones o reconstrucciones de mutuo propio sino ahora se reserva y ya nada más digamos se contesta lo que ustedes le preguntan ya no hace él digamos aclaraciones o revelaciones de propia iniciativa no ya no las hace ya no las hace Javier incluso fue prudente bueno me pareció que era como una actitud prudente en decir ah también reviso los audios yo y te digo cuántas son las armas y cuántos son los vehículos no quiso hacer un recuento nuevamente él y me ofreció escuchar los audios de sus propias entrevistas y enviarme en mi estado o sea si ya no me dijo cuatro armas o cinco armas o tres margas ya no abona nada más y y pues bueno si hay al menos está accesible para contestar pero pues no responde a los cuestionamientos no sé si te explico ¿me hay respuestas claras? exacto sí y pues bueno nosotros seguimos esperando este estado que se le comprometió que a través del área de comunicación social se nos haya llegado incluso con el número de serie de las armas que se han recomitado correcto esa lista será importante una revelación completa ¿no? ajá esperemos que llegue oye Carmen hola hola Carmen a mí me gustaría preguntarte si bueno si el procurador no explicó por qué no hicieron como esta presentación de pruebas que generalmente hacen donde muestran las armas y la mercancía o sea la droga o las camionetas casi siempre tienden a a exhibir o a exponer como todo lo que decomisaron no explicó por qué no se realizó esto o bueno no sé también si le hubieran o si a usted le preguntaron no le preguntamos Carmen pero sí es un dato interesante porque regularmente cuando hacen este tipo de decomisos incluso si no hacen una presentación ante medios de comunicación las mismas áreas de comunicación social de las dependencias empiezan a difundir las fotografías otro dato que todavía está en el aire es el decomiso de la droga él desde el inicio habló de un decomiso de armas y un decomiso de droga nosotros le estuvimos insistiendo hasta la rueda de prensa se dio un viernes como dos o tres semanas cuando se le vinculó a proceso a Antonio Luna ese día todavía lo cuestionamos qué tipo de droga se había decomisado en el lugar cuánto se había decomisado y su respuesta fue que todavía estaba en el laboratorio entonces hasta el momento pues este desplacar que ni se ha presentado a través de fotografías ni se ha presentado en vivo ni las armas ni los vehículos ni las supuestas drogas que se encontró en el lugar ese 14 de enero sí un comportamiento anómalo con respecto a otras actuaciones de la Procuraduría José que también digo pues no todo el tiempo pasa lo que pasó aquí pero esto hace abundar contribuye a que las dudas persistan bueno Carmen pues no no te entretenemos más ya para que vayas a comer mucha chamba y además tienes el tema de los medicamentos me explicaba por cierto te digo rápidamente Isidro Macías que descalificaron al Fénix por quítame estas pajas porque nomás traía 77% de cartas sino 80% de laboratorio sí 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 eso en el enlace pero sí quedó fuera por las cartas porque no tenía tampoco una carta donde lo hablara que al menos en los últimos 24 meses había dado abasto a alguna otra entidad de manera satisfactoria esos son los dos requisitos por los que quedó fuera farmacia del Fénix a pesar de de su propuesta que era económica que era más baja muy bien gracias Carmen gracias estamos en contacto sí gracias buenas tardes bueno cerramos con esto el tema parece que no quieren que venga Carlos o Marri para platicar con nosotros entonces vamos a ver si la semana que entra se abre alguna ventana de oportunidad dicen que la conveniencia de prensa ya contestó todas las preguntas yo digo que contestó las preguntas que le hicieron ahí no todas es que si cada vez que se le dice una nueva revelación y nosotros nos damos cuenta en campo que hay contradicciones pues creo que es normal que surjan además él mismo dijo que estaba dispuesto a hablar de todo y en todo momento y a la hora que fuera me acojo a eso creo que estaba hablando no por salir del paso sino con cierta actitud una verdadera intención bueno vamos al siguiente tema el panorama que se vislumbra para Guanajuato derivado de la era Trump y esto que todo el mundo creía que no iba a pasar a mayores que sobraran exageraciones que era discurso pero que consistentemente hemos visto las acciones el intento específico y dirigido todavía no encuentra la manera como hacerlo pero parece que la siguen buscando de impedir que las empresas que establecieron fábricas aquí y le quitaron empleo a los norteamericanos dice Trump o que de los que otros países se aprovecharon como México pues regresen a Estados Unidos o tengan complicaciones o paguen sobre cuotas más allá de tratados comerciales y todo ya tienen preocupados empresas como Honda y a Toyota no está hablando cualquier persona está hablando el presidente de los Estados Unidos con todo y que sea un personaje digamos excéntrico pues si tienen si tienen preocupados a Honda imagínense por ejemplo empresarios locales que bueno todavía se han mantenido como muy reservados al señalar que no van a o no pueden poner o manifestar una postura porque no han visto en definición cuál es la política económica de Donald Trump hoy por ejemplo los empresarios del zapato los integrantes de CISEC ya se reunieron para revisar cuáles pueden ser como las posibilidades en este en este en este en este nuevo panorama económico sobre si bueno Estados Unidos tiene la posibilidad o disponibilidad de renegociar el tratado libre comercio sobre si no si de plano se van a salir todos los países del tratado libre comercio y sobre si se pone el impuesto a las mercancías entonces ellos están revisando cada una de las de las áreas para hacer como el plan A, B, C, D, E con una gran dependencia la industria del calzado de sus exportaciones si claro pues exportan sobre todo las empresas más exitosas si las empresas grandes pues exportan buena parte de sus mercancías y es lo que ellos mismos han dicho que es el crecimiento o el boom que han tenido que los ha llevado a consolidarse pues esto es importante vamos a ver cómo pega porque obviamente que tanto esta reacción también de los empresarios zapateros pues podría tener un impacto en los empleos aquí de Guanajuato que esas son como las empresas locales y bueno también el impacto que se está generando ahora viene en las empresas automotrices como vemos ya con la nota que está ahorita portada de Honda que está reconsiderando también la inversión ese muro ese muro que se veía cuando Toyota dijo nosotros no la jugamos con Guanajuato y con México hoy sufre una grieta con la actitud de Honda son presiones muy importantes es el mayor mercado para muchas de estas empresas de los Estados Unidos aunque estén globalizadas y no se van a complicar la vida con cuestiones administrativas retando a un gobierno más un gobierno tan beligerante pero está la otra parte la de los migrantes que a mí me digo esta charla con Omar Silva ya están pasando cosas o sea gente a la que te tienen por una multa la hacen firmar una renuncia a sus derechos aunque ya tenga residencia son uno, dos, tres, cuatro casos en este momento pero se puede multiplicar el envío de remesas que hay de Estados Unidos a México se concentra en estados muy concretos y Guanajuato es un estado que lleva este puntal junto con Jalisco junto con Zacatecas pero yo creo que todavía hay una dependencia todavía mayor porque muchos municipios de Guanajuato su economía y lo revela el reportaje que publica desde ayer el portal animal político en una dependencia total hacia el envío de remesas no solamente por el envío de dinero a los familiares que pueden tener y que conocemos perfectamente ese modo de vida los familiares que van y que tienen ya años en Estados Unidos ya sea documentados o indocumentados el envío de remesas es importante para la economía familiar pero también para el movimiento de esa misma economía en estas ciudades ciudades como Acámbaro como San Luis de la Paz como Dolores Hidalgo ciudades que concentran Salvatierra que llegan las remesas pero que son utilizadas incluso para emprender en estas ciudades es decir la economía local el mercado que tienen estos municipios depende en buena medida de ese dinero de ese recurso que llega a través de las remesas ahora bien si le sumamos también la amenaza de la salida de inversiones Guanajuato tiene dos cuestiones yo creo que importantísimas y yo creo que son de alto calado porque es precisamente la atracción de las inversiones extranjeras que llegan a Guanajuato no pensando en el mercado de México llegan pensando en el mercado estadounidense llegan pensando en las ventajas que existen en este momento del tratado de libre comercio si ese tratado de libre comercio sea justa se cancela se renegocia el escenario que sea va a cambiar también las decisiones que tienen estos inversionistas que llegan a Guanajuato entonces es un movimiento multifactorial tanto de los migrantes como de la economía ¿cuál es el problema? y yo creo que la advertencia que lanza el reportaje de Animal Político es creo que contundente el plan no solamente es recibir a los migrantes no podemos decir vénganse lo recibimos con los brazos abiertos como alguna vez Miguel Márquez lo dijo de manera tan alegre el plan tiene que ser integral el plan tiene que tener y considerar todos estos escenarios las remesas que llegan de manera directa las remesas que llegan para invertir aquí mismo en pequeñas y medianas empresas la integración de inversionistas que piensan en el mercado estadounidense todo eso conlleva un plan integral pero que además dice tiene que estar focalizado precisamente por estas variaciones que hay en cada municipio el caso de las empresas que llegan o se van es un riesgo latente y yo creo que el ejemplo lo mencionamos en su momento y yo creo que es importante mencionarlo ahora con este anuncio de Honda es que las inversiones como la de Ford que ya estaba prácticamente amarrada para San Luis Potosí que ya tenía prácticamente todo listo en cuestiones de infraestructura de terrenos etcétera bueno es una condición similar a la de Toyota Ford se decidió primero porque sus condiciones y la empresa tiene capitales distintos vamos no podemos quedarnos sentados como me parece lo ha reflejado Miguel Márquez espero que esto sea nada más retórica pero Miguel Márquez se sostiene solamente en decir las inversiones son japonesas no son estadounidenses y eso ya nos da un paso adelante Toyota Toyota se la va a jugar con Guanajuato Toyota ha representado su compromiso las condiciones son muy cambiantes a cada momento yo diría ahí somos espectadores de un juego que nos excede o sea si la empresa más grande de manufacturera de autos del mundo toma una decisión la planta en Guanajuato debe representar un porcentaje muy bajo de su flujo económico es una parte más son planes de expansión es como si Bimbo cierra mañana la oficina de San Juan de los Lagos y ahí poco podemos hacer pero Márquez puede ir y decirles todavía tiene mucho para muchos compromisos que cumplir con ellos de puentes y accesos carreteros y todo y creo que ayer hubo una reunión en México con el secretario de economía y el de Fonso Guajardo donde se trataba precisamente de eso juntemos todo lo que está pendiente y digámosle a Toyota a ver qué vamos a hacer programamos en presupuesto los puentes de este año y los del año que entra o no definenos pero un poco es pues alguna jugada para decir muéstrame tus cartas y ya pero donde sí puede actuar el gobierno de Guanajuato y tiene una obligación y tiene una responsabilidad es en el tema de protección consular a los migrantes el tema de los derechos humanos porque hay una red de casas Guanajuato se ha hecho por años se ha presumido por años y que están medio sobreviviendo ahí hay un instituto estatal de inmigrante que perdió tres años en manos de Luis Vargas y que hoy está tratando de recuperarse con Susana Guerra con bajísimo presupuesto y con un consejo impuesto por dedazo por Miguel Márquez que hoy debería modificarse o sea hoy Márquez podría ir a Estados Unidos contactar a líderes más activos en sus comunidades a esos que le tienen miedo porque son más grillos se meten más a las cosas y traerlos y hacer una alianza con ellos quiero que sí seas consejero de mi instituto y meterle más dinero quitarle a Diego si no hay una piscacha de ese dinero con el que anda haciendo campaña y meterlo a defender migrantes a contratar abogados yo creo que la primera batalla que hay que dar es en los juzgados norteamericanos más allá de Trump Estados Unidos tiene un sistema judicial competente pues transparente con contrapesos que es como se ha estado viendo en algunas cosas que han ocurrido ya con algunas determinaciones judiciales para frenar estos excesos entonces habría que actuar ahí lo que está diciendo Marcia y lo vayamos a evitar que estas gentes en primera instancia las agarren las deporten porque sí violan sus derechos humanos sus derechos migratorios etcétera y dos bueno después sigue el paso de que con los que no se puede hacer eso auxiliarlos aquí van a ser despatriados pero también gente apátrida un poco porque ya no son mexicanos ya no tienen tienen 18 o 20 años de vivir allá es una tragedia si tienen que dejar allá sus hijos a su mujer etcétera entonces yo es donde no veo veo mucha grilla veo que Márquez y Graco Ramírez que se me hace que juntos no son dinamita van a ir a Estados Unidos con otro gobernador a ver qué pueden hacer debería venir aquí y reorganizar su presupuesto ¿no? como debería reorganizar su Secretaría de Desarrollo Económico que está como yo escribo hoy convertida en un carro sin llantas porque además ahorita hablando de justamente de la Secretaría de Desarrollo Económico este tema de los migrantes del apoyo a migrantes ya está siendo también creo que utilizado por por Diego Sinue Rodríguez Vallejo o al menos esa es mi percepción para seguir bueno apareciendo como si fuera el salvador de los migrantes o de los guanajuatenses porque prácticamente en todas las entrevistas que le hacen que son todos los días porque está por todo el estado recorriéndolo yo creo que de esta manera innecesaria digo no recuerdo que Héctor tuviera tantas apariciones o tan reiterativas todos los días está en un municipio diferente hablando sobre el tema de los migrantes y diciendo que bueno ya tienen un plan preparado que las casas de Guanajuato tienen la atención jurídica y que bueno también están haciendo una estrategia integral para ver cómo van a crear empleos para los migrantes que llegan que es retórica nada más eso claro pues nada más es de dientes para afuera como se diría ¿no? pero está siendo utilizada pues para seguir dándose publicidad para aparecer en los periódicos todos los días para que pues para estar en las notas o sea que tal vez dicen a ver no preparen nada no queremos regresarnos échenos la mano a quedarnos aquí ¿no? uno dos los que se van a venir que ya no se vengan a eso sí échenos la mano pero definan bien sus conceptos no con retórica humanista entre comillas nada más vacía ¿no? el problema es ese no hay una un plan al menos que se haya difundido de manera concreta hasta ahorita solamente es esa retórica es la retórica de las empresas que se quedan de las empresas que le apuestan a Guanajuato es la retórica de los migrantes que tienen aquí una casa que tienen aquí quien los reciba pero no hay una una contundencia en el tema este yo creo que lo que sucedió y yo creo que ese punto deberá ser bien contextualizado el boletín que ayer envió la secretaria perdón el gobierno de Guanajuato después de la reunión con el de Afonso Guajardo el de Afonso Guajardo está tratando de de afianzar lo que tiene de las inversiones que estaban en ese proceso que se quedaron en la coyuntura del cambio de gobierno en Estados Unidos y que estaban precisamente en el proceso de instalarse en Guanajuato por el riesgo que ya vieron que es real y no solamente es un riesgo sino que es una amenaza constante el hecho de que estas empresas se vayan y pareciera que la retórica más que decantarse por los migrantes se decanta por las empresas es decir el interés y la atención completa del gobierno de Márquez es mandar un mensaje que aparentemente maneje una fortaleza y un convencimiento sobre las empresas que se van a quedar porque es finalmente parte de las argumentaciones que utiliza cuando le preguntan sobre los migrantes y una primera respuesta fue esa tenemos nuevas empresas automotrices en Guanajuato que tendrán todo vamos esas empresas no representan ni el 15% del déficit de empleo que hay es finalmente un polo solamente de desarrollo que se supone llevará finalmente en sí mismo una proveeduría y una escalada y una cascada de inversiones pero estamos hablando sobre algo que todavía que vamos que está finalmente sobre alfileres tomando en cuenta las circunstancias que hay desde Estados Unidos entonces siento yo que están malabareando más bien con argumentos con circunstancias que tienen en este momento a la mano para poder responder sobre algo que es real política a la mexicana política a la mexicana y este caso concreto de Toyota yo diría y yo creo que más que un mensaje tranquilizador en el boletín de ayer de la Secretaría de Economía es algo que nos alerta a decir necesitas tener ya completamente todas las condiciones para que Toyota se instale porque Toyota está preocupada y Estados Unidos ofrece algo que no ofrece México ya no solamente Guanajuato seguridad 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 esa si les interesa a los inversionistas extranjeros ese si también es un factor que también puede jugar mucho en estos aspectos y no solamente seguridad ante el clima de violencia que viven sino también seguridad jurídica y Toyota que también necesita seguridad jurídica sobre los terrenos que está recibiendo y que no ha terminado de recibir que es una complicación adicional pero yo creo que aquí lo que va a operar a final de cuentas va a ser el tema de costos económicos y presiones políticas oigan bueno cerramos aquí ¿les parece? sí perfecto tú te quedas con algo solamente hablando de Toyota pues esta situación que estamos viendo platícanos por favor bueno ahorita está ahí mi compañero última hora mi compañero Luis Manuel García recibimos el alerta de que estaban despojando a un ejidatario de Caleras de Ameche que no ha concluido bueno él dice que no se ha concluido este proceso y efectivamente ayer platicamos con el con el delegado registrador nacional y nos comentaba que hay todavía cinco parcelas que no han terminado este proceso de expropiación porque no nada más es el decreto sino que es un proceso donde el gobierno tiene que comprobar que ya pagó después se hace pues el papeleo hay cinco parcelas que no están no han concluido el proceso una de ellas es la del señor Rigoberto no Roberto Tobar Roberto este tirado estamos todavía verificando si pertenece a ese mismo polígono pero llegaron con fuerza pública hoy llegaron con fuerza pública gobierno del estado sí gobierno del estado parece ser representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable a retirarlos de esta propiedad que todavía legalmente les pertenece porque no ha concluido el trámite andando nerviosos sí esa es la señal Franco Herrera demasiado pues yo creo que le surge que ya esté el terreno y bueno hay negativa todavía de parte de estos propietarios o de estos ejidatarios a ceder su terreno vimos que desde el principio había negativa desde el principio no querían algunos como él se resisten y bueno esto pone yo creo que para de pestañas al gobierno del estado lo pone en una situación muy incómoda se pusieron muy trompeanos la política económica que está observando la Secretaría de Economía Federal impacta en esas inversiones que quedaron ahí en el traspase y la presión adicional que le ejercen al gobierno del estado deriva en esto tienen que entregarle en qué quedó le quitaron su tierra lo sacaron la fuerza pública no lo dejaron trabajar no sabemos vamos a tener el reporte más tarde muy bien bueno pues sí aquí lo dejamos ya entonces lo que surge lo puede usted leer en la página de Zona Franca en unos momentos más esto está ocurriendo en Apaseo El Grande en estos momentos bueno antes de terminar agradecerle a Jesús Telliz Cabrera su felicitación y su saludo al equipo de Zona Franca y también a Alejandro Arias que lo hizo en la página de Facebook en su página de Facebook por supuesto nos mandó ahí un saludo y nos etiquetó por el aniversario gracias estamos aquí el próximo martes el lunes con motivo del 5 de febrero día de la constitución se celebra un feriado aunque es día 6 también nosotros nos acogemos a ese beneficio y nos estaremos transmitiendo nos vemos el martes 7 de febrero aquí a la 1 de la tarde como siempre disfrute este puente pásenla muy bien la feria sigue en León hay fútbol además hay calles llenas por supuesto y tenga cuidado y los boletos de la banda del recodo parece que todavía nadie los pide así que ya no sabemos pero pues aquí hay dos boletos para el martes 7 para la banda del recodo en la velaria de la feria muchas gracias gracias a Carmen Martínez y a Javier Bravo a Carmen Pizano también en Guanajuato y nos vemos el próximo martes y nos vemos y nos vemos y nos vemos